Tú eres mi película, gracias a Dios que te conocí Desde que tú estás no hay soledad, contigo sigo viviendo estos momentos eternos No quiero que te vayas de aquí, no, si nacimos tal para cual Y es tuyo mi corazón Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, quién diría Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás pensando Esta movie comenzó desde que mis ojos te vieron, mi corazón quiso ser el director No supe decir que no, y junto al señor de allá arriba, productor ejecutivo de ese gran película En el cuarto y yo, somos los actores principales, tal vez no muy famosos pero si los estelares Y aunque el criticón diga que es aburrida o ridícula, yo vivo feliz de que tú seas mi película Porque soy yo, el nene que te hace feliz, sabe que es tuyo mi corazón, no te vayas que puedo morir Porque soy yo, el nene que te hace feliz, sabe que es tuyo mi corazón, no te vayas que puedo morir Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, quién diría Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás pensando Lo de nosotros es una movie que no se acaba, en sus plazos está dentro de tu mirada Cuando dijeron luce cámara y acción, no ve tu corazón en silencio Aunque no creas, todavía pienso, en esos días de ese comienzo Cuando jurábamos en nombre del amor, que nadie nos separará y es muy cierto Porque soy yo, el nene que te hace feliz, sabe que es tuyo mi corazón, no te vayas que puedo morir Porque soy yo, el nene que te hace feliz, sabe que es tuyo mi corazón, no te vayas que puedo morir Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, quién diría Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás pensando Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, quién diría Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás pensando No quiero que te vayas de aquí, no Si nacimos tal para cual Y es tuyo mi corazón Y es que solo tú y yo sabemos Todo lo que hemos tenido que atravesar, baby Pero por la ayuda de Papito Dios Esta película va a tener un final feliz Manny Monte Aguadilla en la casa Nenus El Ingeniero Dímelo Soprano Caldetronic Rich Music Control de calidad Manny Monte Línea de Fuego